Ya yo me olvidé de ti Ya si me quieres Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Nunca pensé que yo podría olvidarte Y más que nunca seguiré hacia adelante Porque visite yo no voy a buscarte Pero te aseguraré que tengo tu amante Seguí diciendo romántico artista De que una vez por favor fué una sonrisa Y si algún día te veo en la pista Los solteros con las manos arriba Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Como dice Voy, 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 voy Baby, don't come back to me I'm sorry, pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz Y no lo conseguí, nunca lo conseguí Baby, don't come back to me Baby, don't come back to me I'm sorry, pero es así I'm sorry, pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz Yo me olvidé de tu amor Ya yo me olvidé de ti Eso Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de tu amor Como dice Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy 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 Gracias por ver el video.